Peralta. Peralta me venció. Tengo que reconocer que siempre he dicho que yo no me he rendido. Me venció. Es un muchacho joven al cual intentamos ayudar. Una, dos, tres, cuatro. Ya perdí la cuenta. Y al cual ya me di cuenta que no le hago bien protegiéndolo de todo y callarme la boca y decir no porque... La verdad es que él tiene que aprender que esta profesión, los que hemos vivido de ella toda una vida y que vivimos para ella, es bendita. Y deberíamos agradecerla cada día de nuestra vida. Es joven, repito, seguramente va a aprender. La única manera que a mí me queda que aprenda es que acá, mientras yo esté, no juega más.